¿Qué tal? ¿Cómo están? En los últimos días, los políticos en nuestro país, de Salvador, más que todo aquellos políticos quemados, han querido tomar réditos, así es, referente al problema que hay en ese momento, bueno, con algunos sectores en el territorio nacional, pero que ya se está solucionando por parte del gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Pero apareció por ahí un Ronald Milmañas, ustedes lo vieron en la reciente manifestación, y que todavía lo sacaron de esa manifestación, le dijeron que ya no lo querían porque era un político que estaba, bueno, quemado, ¿verdad? Para aquellos que no se recuerdan, les vamos a mostrar ese momento épico acá en este instante, ustedes lo pueden ver, y de igual manera hay otros que se están aprovechando, como por ejemplo aquella que ustedes conocen por andar siempre pidiendo libertad para los miembros de estructuras vingüenciales. ¡Libérenlos ya! ¡Libérenlos ya! Pues bien, les cuento, eso es lo que le pasó a Ronald Milmañas, solo póngale coco y póngale queso a lo que le hicieron, porque ya van a ver qué es lo que tiene que ver Ronald Milmañas con Claudia Ortiz. No, mirá, cuando ya los sectores trabajadores... No queremos los políticos acá, habíamos dicho eso, retírese porque están quemados, retírese porque usted ya está quemado, le dijeron, ¿verdad? No lo quieren, políticos quemados, ahí llega y le dice, mire, 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 él está dando conferencias, está dando locuras ahí, porque se encontraba incluso mencionando que había llegado más gente de la que esperaban, de la que habían convocado, ¿verdad? Pero él en realidad no convocó a nadie, ¿verdad? Era otros movimientos los cuales convocaron a esas personas y entonces no querían que se mezclara la política con el gremio de médicos y profesores. Pero bueno, él, ya saben, ¿verdad? A estos políticos les sale sobrando que les digan que no los quieren ahí. Son más cuerudos que Iguana Panza Arriba, ¿verdad? Les pelan la cara, pero ellos siguen por ahí, mis amigos. Así es que ese fue el caso de Ronald Milmañas. Ahora, ¿qué tiene que ver este caso de Ronald Milmañas con el caso de la diputada Claudia Ortiz? Pues bien, les comento, mis amigos, que también la diputada Claudia Ortiz tuvo su momento, ¿verdad? En el cual ella ha querido robar cámara, ¿verdad? Además de robar cámara, también ha querido tomar réditos electorales referente a esta problemática. Sacar provecho en otras palabras, ¿verdad? Vamos a ver acá qué es lo que mencionó. Aparte, les recuerdo que ante la aparición de Ronald Milmañas, también la abogada Tania Pastor se pronunció, ¿verdad? Y dijo que eso era lamentable, que ellos estuvieran por ahí apareciendo, ¿verdad? Muy lamentable, dice, que algunos políticos llegaron a la marcha solo para desvirtuar, solo para desvirtuar la protesta. Todos saben que lo único que les importa es revivir el muerto. ¿Pero cuál muerto? Al muerto del FMLN. Así es que esas eran algunas de las palabras que daba Tania Pastor. Se las traigo a colación una vez más porque ella también se ha pronunciado ante lo que estaba haciendo Claudio Ortiz. Vamos a ver en su momento qué dijo Tania Pastor. Muy, pero muy lamentable que a pesar del llamamiento que hicieron los sindicalistas, que políticos y especialmente políticos de antaño, de partidos políticos, no mancharan ni contaminaran el movimiento, sucedió. Y esto se pudo prever porque ya estaba anunciado, incluso hay un expolítico que aparece en los videos que le piden que se retire, que por favor ya está quemado y que está contaminando el movimiento, que incluso está transmitiendo hacia el exterior. Es decir, y aquí vino más gente de la que habíamos programado. Él no ha movido a nadie, él no ha programado nada. Está ensuciando, contaminando, desgraciadamente está llenando de suciedad un movimiento legítimo. La expresión más auténtica de las personas. Lo habían advertido los dirigentes que no querían a ningún partido político. Y ya se había anunciado que se iban a unir los del FMLN a pesar de la petición expresa que hacen estos grupos y no les importa porque lo que les importa es revivir el muerto que ya sabemos que es el partido político del FMLN. Es una cosa hermosa. Bueno, ahí tenían, ¿verdad? Esas eran las palabras de Tania Pastor mencionando de que lo único que quieren es revivir el muerto, ¿verdad? El muerto político del FMLN. Bueno, ahora sí, vámonos directamente a qué tiene que ver Claudio Ortiz en todo esto. Algunos dicen que andaba ahí de chute, ¿verdad? Así es, de chute. Y que lo único que estaba haciendo era queriendo pues tomar partido de la situación, aprovechar la situación, ¿verdad? O oportunistas, les llaman algunos, ¿verdad? Otros chutes, otros, bueno, muchas maneras. Así es que el día de ayer se menciona que dirigentes y miembros de COFOA y Simetriz, ¿verdad? Colegio médico, ya escuchen ustedes, colegio médico ya es hablar prácticamente de la oposición. Y Simetriz se encuentran, decía en ese momento, afuera del Ministerio de Salud. Así es, llegaron al Ministerio de Salud para pedir, ¿verdad? Ahí hablar, reunirse con el Ministro de Salud, Francisco Alaví, para abordar el tema del recorte de presupuesto. Eso es lo que querían hacer, ¿verdad? Dicen ellos, ¿verdad? Y querían entrar todos. Imagínense, llegan al Ministerio de Salud, hay muchas personas y quieren entrar todos. No se puede, no es posible, ¿verdad? Pero bueno, ahí ellos contaban con alguien, ¿verdad? Dijo, no contaban con mi astucia. Bueno, la diputada Claudia Ortiz se hizo presente para este grupo. Y veamos entonces qué es lo que sucedió, mis amigos. Vamos a ver, esto es lo que sucedía por ahí. Óigale, póngale coco y póngale queso. Ahí viene la persona, sale a preguntar si se puede reunir el Ministro de Salud, Francisco Alaví, con ellos, ¿verdad? Y va a regresar y les da la noticia de que no todos pueden entrar, solo tres. Y miren, aquí quién está. Aquí está Claudia Ortiz, miren, queriendo aprovecharse de la situación, queriendo tener réditos. Ahí la están viendo ustedes, ¿verdad? Ahí está, Claudia Ortiz. Oiga, ahí viene. Dicen que pueden entrar tres. No le van a hacer nada, dígale que van a entrar. Pedimos audiencia. Ya pedimos audiencia. Bueno, ahí la persona va nuevamente a decirle, ¿verdad? Dicen que no pueden entrar y si solo no entran. Aquí estamos defendiendo el derecho de petición y respuesta. Ahí tienen. ¿Quién está ahí, mis amigos? ¿Quién está ahí queriendo tomar rayitos electorales? ¿Quién está ahí queriendo aprovechar la situación? Bueno, nada más y a menos que la diputada Claudia Ortiz. Por eso es que muchos la llamaron chute, muchos la llamaron meque. Bueno, infinidad, ¿verdad? Ya se los imaginarán ustedes. Porque si no es por escrito, ¿cómo nos vamos a comunicar con las autoridades, por las redes sociales? Tienen que nos comuniquemos. ¡No! Aquí hay una carta formal, estimada, formal de seis mil ciudadanos que están pidiendo nada más un servicio bueno para construir un hospital donde no es que hay un impuesto dado por empresas y gestionado por la comunidad. No puede ser que se le está tendiendo la mano a las autoridades. Solo estamos pidiendo que reciban una carta. Es algo tan sencillo como recibir una carta o una solicitud. Es que se va a salir. Sí, se va a ir a la otra salida. Sí, no es lo más fácil. No, es que ya metieron el personal de ahí y solo estamos dando seguridad. Pidamos que reciban la carta. Que reciban la carta. ¿Qué queremos? ¡Que reciban la carta! ¡Reciban la carta! ¡Que nadie venga a la carta! ¿Qué queremos? Dice, reciban la carta. Y todos empiezan, reciban la carta. ¿Qué queremos? ¡Libérenlos ya! ¡Libérenlos ya! Ahora, libérenlos ya. Solo eso faltó decirle. ¿Qué queremos? ¡Libérenlos ya! Pues la hacha con esta diputada, ¿verdad? ¡Reciban, que la reciban! ¡Que la reciban! ¡Que la reciban! ¡Que la reciban! ¡Que la reciban! ¡Soyos de la madriguera! ¡Libérenlos ya! ¡Cuál es el miedo! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El problema es que ya se habló y las órdenes son nadie. Esas son las órdenes. ¿Ya le dieron dos? Ajá, entonces, ya se habló. Pero él no manda. Una, nada más. Pero no manda nada más. El detalle, dígale que a él no le estamos yendo a pedir que lo deje traer a su hogar, a su casa. Estamos en la casa de él. Vaya, oyeron, ¿verdad? O sea, que las personas piensan que, o sea, que es por gusto, ¿verdad? La seguridad, ¿no? Si la seguridad está por algo, o sea, no simplemente cualquier, como se dice en buen salvadoreño, chinchi telepate va a entrar, no. Ya les autorizaron quién tiene que entrar y todavía están ahí renuentes, ¿verdad? Que no. O sea, si en verdad lo que quieren es que se les reciba, simplemente con una persona sería suficiente y que le den después al de recibido, ¿verdad? Suficiente. Pero no, ellos quieren entrar ahí en grupo, ¿verdad? Eso es lo yuca, ¿verdad? O sea, si el movimiento, si la petición, si todo esto fuera real, no necesitan por qué entrar el montón con solo uno que dentro de esa carta y ya estuvo, ¿verdad? Pero bueno, cada cabeza es un mundo, mis amigos. Cada cabeza es un mundo. Yo puedo pensar de una manera, ustedes de otra. Así es que eso es lo más normal, ¿verdad? Eso es lo más normal. Esa es democracia. Así es que ahí estaba la diputada Claudia Ortiz queriendo sacar provecho de todo esto, ¿verdad? Aprovechándose de lo que quieren lograr algunas personas. O bueno, ahí tenían entonces, ¿verdad? Ustedes ahí la vieron. ¿Qué es lo que queremos? Dice. Que la reciban. ¿Qué es lo que queremos? Que los liberen. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Bueno, ahí está entonces. Entonces, esa era la diputada Claudia Ortiz en acción, señores. Ahí, ¿eh? Bueno, ahora. Tras esta acción que hace la diputada, viene por ahí nada más y nada menos que la abogada de la nación, Tania Pastor. Le responde a esas acciones de Tania Pastor. ¿Y de qué manera? Acá, miren. Aquí lo hace desde su cuenta oficial. Aquí, para que vean que sí, efectivamente, es la cuenta oficial de Tania Pastor. Ahí está. Y lo dice, abogada opinadora independiente. Fan número uno de, acá dice, de Omar Pastor, su padre, ¿verdad? Bueno, entonces, ella dice que le hace algo a lo cual muchos le va a dar risa, ¿verdad? La compara directamente con Ronald Milmañas. ¿De qué manera? Diciendo, Umaña 2.0. Es decir, la diputada Claudia Ortiz es nada más y nada menos que Ronald Umaña 2.0. O como dirían otros por ahí, recargada. Así es que, eso es lo que dice por acá Tania Pastor. Así se le va con doble trompón y triple patada al pecho a Claudia Ortiz, llamándola Umaña 2.0. Juela, ¿va? Como dice aquella diputada. ¡Qué palo! De verdad que está yuca, mis amigos. Bueno, ahí está entonces, eso es lo que ha hecho en este momento a la abogada de la nación, Tania Pastor, llamar Ronald Milmañas 2.0 a Claudia Ortiz. Así es que, le guste o no le guste, eso es lo que ella le dijo, ¿verdad? Ey, bueno, ahí tienen parte de esta información, mis amigos. Yo no les voy a alargar más este segmento informativo suficiente, ¿verdad? Con la tremenda arrastrada que le pega Tania Pastor a Claudia Ortiz, de esta manera, llamándola Umaña 2.0. Pero déjenmelo en los comentarios, ¿qué es lo que piensan ustedes, mis amigos? ¿Qué es lo más importante? A ver, ¿qué es lo que piensan ustedes del apodo que le pone por acá Tania Pastor a Claudia Ortiz? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Déjenmelo en los comentarios. ¿Están de acuerdo en que Claudia Ortiz es Umaña 2.0? Bueno, déjenlo ahí, mis amigos. Ya vieron, por eso les mostré qué es lo que hizo Ronald Umaña. Se fue a meter, se fue a mezclar y sacar provecho de la marcha. Y incluso le dijeron que se saliera, ¿verdad? Y ahora viene Claudia Ortiz aprovechándose también de la misma situación. Es por eso que la compara Tania Pastor con Umaña, Ronald Milmaña. Así la llama Umaña 2.0. Recargada, ¿verdad? ¡Salud! Bueno, mis amigos, hemos llegado ya al día jueves. Así es que después de las seis de la tarde, también el día de hoy, se habilita la hora del agua loca. Bendiciones, como les dije, ya no les quito más de su tiempo. Pásenlo mejor el resto de este día. Dejen su like y compartan si les pareció este segmento informativo para que lleguemos a muchas más personas. Hasta la próxima. Vámonos, DJ. ¡Hasta la pista! ¡Salud!